miren así quedó la piedrita bueno imitación de piedra nada más que no se pintó muy bien como tendría que ir pintada la piedra va a un gris más oscuro y las líneas pues no van verdes nada más que mi mamá pues así lo así lo puso para improvisar y aquí donde está el corazón miren puso la foto la foto de donde está con mi hermano ángel con su hijo ahí está quiero poner ese detalle este corazón ahí porque esta casa la han ido modificando poco a poquito mi mamá nada más que no le ha querido mover mucho para para que para que conserve lo que mi hermano hizo pues por cariño a él por recuerdo y así está aquí miren les voy a mostrar por dentro aquí están los periquitos que hacen su ruedito aquí en la entrada esto no estaba esto si lo hizo mi mamá este cuarto que ven aquí este este tejaban este tejaban con láminas mi hermano lo hizo y por eso mi mamá no lo quiere mover no lo quiere quitar este mi hermano con sus propias manos lo hizo así se así está miren por eso no lo ha movido en este cuarto es donde él vivía donde él dormía adentro en ese tiempo que él estaba todavía no terminaba esto de acá el baño ni ese cuarto con esa puerta que parece de prisionero pero ahí está entonces este cuarto que está aquí como pueden ver ese pues es un cuarto que mi mamá improvisó para que no estuviera ese espacio muerto poco a poquito miren mirenlo ahí está en este cuarto están hay disculpen el guerrero son mías las garras pero aquí está otro dibujo miren este es el que yo hice a lápiz de mi hermano y ahí está una foto de cuando él era chiquito cuando él era un niño miren ahí está también está acá mi mamá cuando estaba joven un dibujo de esos de los que se hacen o se hacían antes se basaban en la foto y ya la ampliaban y hacían como una especie de dibujo de la persona ahí está mi mamá y acá está otro dibujo que yo hice que es de mi hermano David el más chico ahí está este otro entonces aquí en este espacio que ustedes ven aquí aquí mi hermano trabajaba él en su taller como carrocero miren los conejitos como carrocero como mecánico le caía mucho trabajo tenía muy buenos clientes y más porque cobraba muy barato y era bueno en hacer sus trabajos este lugar pues no se parece a como estaba antes aquí incluso ustedes pudieron ver en un video que estaba un árbol grande como ciruelo y y hay un video donde estoy platicando con mi abuelo y con mi mamá aquí más o menos en esta dirección y está abajo del árbol más o menos aquí fue entonces ahí ya ya no está el árbol ahora sí que donde está esa ahorita esa plantita de como calabaza ahí estaba el árbol y ahí están los pedazos del árbol ahí atrás de esas sillas miren aquí están las yacas aquí están las yacas ahí van creciendo ahí van ahí van muchas nada más que las tira no se logran muchas de las veces de repente da unas 5 bien dadas ahí anda maclovio miren es más para que no se confundan porque yo de repente subo una foto de un gallo algo y dicen ah era maclovio no maclovio nomás es uno mirenlo ahí está ese es maclovio ese es maclovio Nateras el mero mero jefe del rancho gallazo mirenlo qué obvo ya ya se está llegando la la hora de que empiezan a subirse al al nido allá allá el árbol pues a subirse a dormir eso no ahí está la moto de mi amor y aquí está el terrenito que que yo voy a trabajar aquí muy pronto si Dios quiere todo este parejo aquí todo este parejo desde allá donde se ve lo parejito lo limpio para acá a la camioneta todo esto acá donde están esos nopales y para acá para abajo vamos a hacer alguna cabañita aquí bonita para descansar también vivir ahí si se puede miren a la jefa el que tiene hambre le atiza lo ya ¿verdad ma? ¿qué va a ser? un sope para mostrar ¿pero cómo dice usted? para darle a mi amigo que vino ahorita ¿eh? ¿a quién le va a dar sope? al que vino ¿nomás a él? ¿eh? ¿nomás a él? si quiere ahí también robar mis sopes a ver diga ¿cómo dice usted? ¿cómo dice usted? ¿tortilla caliente? ¿qué? tortilla caliente chile picante aquí me tienen constante ¿verdad? miren lo que bien se aprende no se olvida ahí está ahí está la maestra de doña sebastiana por eso sé hacer sopes le falta fuego ¿verdad ma? no con esos tiene no los deje ahí tiene que tiene que esperarse voltearlo ya está ya está para voltearlo el primero el primero voltearlo ¿todavía no está? ¿todavía no está? está abriendo el comal ¿todavía no está? está abriendo el comal ¿quiere ver mis ostias? a ver qué presumida a ver miren que todavía no se le olvida todavía no se le olvida hacer sopes ya voltearlo ¿todavía no se le olvida? sube papel en aquel tiempo así y ella se los así de gordo no ay jefa ya se le está olvidando voltearlo ya está frío a ver ese échelo aquí ok a ver échelo va a comer usted ok jajaja 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 ahí está ahí terminó de hacer sus sopes doña así que ya saben este es el ranchito y pues ya hemos tenido el gusto de que vengan personas aquí y nos visiten y pues sepan un poquito más de lo que nosotros somos y hacemos y vivimos siempre buscando el mejor camino y equivocadas de repente porque uno se puede equivocar muchas veces todos los días pero no es el error sino la capacidad de reparar el daño o los errores que uno comente así debe de ser saludos a todos cuídense mucho un abrazo la vida del rancho aquí seguimos en el rancho ahorita no está mi mamá no hay nadie prácticamente mañana vamos a preparar unos videos para ustedes muy bonitos cuídense